Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El gobierno en la práctica hasta esta hora de la noche continúa dividido, fragmentado, partido. Y todo por la posición del Perú frente a Venezuela. Los ministros en declaraciones públicas tratan de ensayar toda clase de posición que los haga ver medianamente coherentes. Porque el desmadre ya se armó. Y lo armó el Premier Bellido con un tuit pasada la medianoche en el que desautorizó al canciller, desautorizó al vicecanciller. Y por defender a Maduro, en la práctica dijo, tiene las puertas abiertas. Hoy ensayó una posición el ministro de Defensa, Walter Ayala, de esta manera. Lo que yo no puedo decir es que el presidente de la República es quien lleva la política en el extranjero, así como el canciller. Si hay coordinaciones para que personas extranjeras que se encuentran acá en Perú, entiendo de manera ilegal, vuelvan a su país enhorabuena. Porque yo entiendo también ya que es un plan que el Ministerio Público estaba ya efectuando. Para regresar a personas que están vinculadas en delitos, sobre todo en el país. Yo como ministro de Defensa me extendía, lo que sí le vuelvo a referir lo mismo, es el presidente de la República que lleva adelante la política exterior, así como el canciller. Bueno, todos tenemos la libertad de hacer opiniones, pero en concreto es eso lo que dice la Constitución. Y somos respetuosos de la misma. Ensaya una posición haciendo piruetas, en realidad, del ministro de Defensa, porque es bien difícil. Si no hay un liderazgo que lo debiese asumir en este y en todos los temas, el presidente Pedro Castillo, la cosa está bien difícil. Se está cocinando a fuego lento una crisis que puede tener repercusiones mayores. Y quienes también cocinan en el Congreso una crisis, mediana ciertamente, pero crisis y al fin y al cabo es la bancada de Perú Libre. Hoy, una de sus representantes, una de sus congresistas, la señora María Antonieta Agüero, dijo que los 15.600 soles que recibe mensualmente como sueldo no le alcanzan para vivir, porque la vida en Lima es muy cara. Yo, cuando he sido candidata, incluso a mí cuando me dijeron, usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista, y mi respuesta siempre ha sido, la vida en Lima es bien cara. Y si uno realmente quiere trabajar, realmente el sueldo del congresista, que a veces lo vemos demasiado, el costo de vida en Lima es bastante caro. Y si queremos hacer buena gestión, realmente queremos representar lo más posible a nuestros, como hemos dicho, en Perú Libre, a los lugares más alejados de nuestras provincias, Yo le diría que el sueldo de congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba. Pero congresista, claro. Pero la percepción, usted me pregunta la percepción, yo le voy a decir que sí, estoy permanente en el Congreso y no he visto ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo. Vamos que el sueldo sí, a mí no me alcanza por todo el trabajo que tenemos en compromiso de nuestro despacho. En serio, en un país en el que la gente gana muchísimo menos y se debate hoy por hoy, sobre todo en medio de esta crisis económica, en esta incertidumbre económica, decir eso es una cachetada a muchísima gente, a millones de peruanos. Se entiende, como bien recuerda el periodista Paolo Benza, que la señora antes de haber sido congresista ganaba 34.830 soles mensuales en Arequipa. Y que pueda tener la vida que quiera. Pero entonces mejor no se hubiera metido de congresista, si sabía que ese era el sueldo, se hubiera quedado mejor con sus 34.830 soles mensuales y todo bien. Es realmente una vergüenza, ¿no? No nos merecemos legisladores que nos digan esta clase de cosas. A ver, que le digan esto a las madres de las ollas comunes de San Juan del Urigancho, que estamos visitando a diario aquí en RPP. Es una ofensa lo que ha dicho la señora. No, no, está bien, después se están bromeando en las redes, ¿no? Ya no es ahora estoy chihuán, sino estoy agüero, ¿no? Todo eso, sí. Y ya va a dar para muchas fábulas, muchos tuits, muchos memes, sí. Pero la señora mínimo lo que tiene que hacer ahorita es disculparse. Porque eso ha sido una ofensa. No debemos permitir esa clase de cosas. Más aún en esta crisis, más aún en esta crisis. Muy bien, les decíamos que el gobierno está en el ojo de la tormenta, pues. El gobierno está partido, el gobierno está dividido. ¿Por qué? Porque al señor Bellido no le gustó lo que dijo el señor vicecanciller Luis Enrique Chávez. Y prácticamente los mandó rodar a través del Twitter, diciéndoles que tenían la puerta abierta porque el señor Bellido defiende a Maduro. Hay una delgada discusión fina de política exterior que se tiene que aclarar. Y la vamos a conversar en este programa. Pero, claro, también nos interesa saber cómo le ha ido al presidente Pedro Castillo en la gira estadounidense. Gira en la que el señor Castillo, presidente del Perú, ha convocado a los inversionistas a que vengan a nuestro país, a que pongan de la suya para que se genere empleo, a que pongan de la suya para que la economía se dinamice. Pero, claro, el otro factor es no sólo el de la polarización extrema que vive nuestro país, sino la división en el propio gobierno. Es una crisis. Y esto tiene que resolverse ya. Y lo tiene que resolver el presidente de la República. Porque el que ha gestado esta crisis es el premier. La segunda persona más importante con poder dentro del poder ejecutivo. Quien estuvo con el presidente aproximadamente unos 10 minutos en Washington, D.C., es Michael Shifter. Una persona que conoce mucho al Perú, con quien hemos conversado hace algún tiempo durante las elecciones. Tremendas elecciones, ¿no? Agotadoras, angustiantes, polarizadas. Y Shifter, que vive en el D.C., tuvo este encuentro con el presidente. Y él es presidente del Think Tank, o Centro de Pensamiento, Diálogo Interamericano. Michael, muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jaime. Es un enorme gusto estar con usted nuevamente. Muy amable. Para nosotros también. Es recíproca ese gusto. ¿Qué le pareció o qué impresión le dejó el presidente, no solo en la gira estadounidense, sino particularmente en la reunión que usted tuvo en la conversación, aunque corta, pero reunión al fin y al cabo, con el presidente del Perú? ¿Qué sensación le ha dejado? Porque, claro, uno en persona capta muchas más cosas. Bueno, muchas gracias. Como usted dijo muy bien, fue una conversación bastante breve, 10 minutos, 15 minutos. Y básicamente yo quería tener una idea de cómo es como persona. No hablamos de grandes temas y todo eso porque no hubo tiempo. Y creo que es muy importante tener un cierto feeling de cómo es. Entonces, fue muy amable conmigo. Hablamos mucho de los tiempos que yo viví en Perú. Le conté que Sendero Luminoso fue una pesadilla para Perú. Y yo fui testigo al sufrimiento causado por Sendero Luminoso. Lo felicité porque esto fue después el discurso en la OEA cuando condenó el terrorismo. Y le dije que me apreció una buena oposición. Me preguntó si yo había conocido a Chota. Y le dije que no había tenido el gusto todavía, pero me encantaría. Me invitó a Perú a visitarlo. Y también lo invité a hacer un foro en el diálogo entre americano cuando quiera. Hablamos bastante. El tema que hablamos bastante fue educación. Lo importante de la educación. Y el próximo mes le dije que vamos a tener un evento de diálogo donde va a hablar el ministro de Educación de Perú, Juan Cedilla. Entonces, le comenté esto. Y él habló mucho de la importancia de los jóvenes, si hay que enseñar a los jóvenes y movilizar a los jóvenes. Pero esto es... Mire, yo viví en Perú, viví en Lima, pero conocí mucha gente durante mis cuatro años de la región en el norte, en Cajamarca, en Dina, y que habían vivido a Lima. Y obviamente es un campesino con un sector rural. Y me recordó mucho de la gente que yo conocí en Perú en esa época. Muy amable, pero también un poco desconfiado, yo diría, con razón. O sea, él está encontrando mucha gente y es un poco cauto, pero eso es totalmente entendible. Pero fue una conversación amena. ¿Y desconfiado en qué? Es decir, ¿qué notó de él que tomaba distancia, desconfiaba un poco? Sí, pero eso es normal. Yo creo que es normal. Él viene de otro mundo. Estaba encontrando a Washington. Pero no es que... O sea, hablamos, digamos, de manera muy fluida, muy abierta y todo. Pero obviamente viene de una región, una cultura que yo conozco por haber vivido en Perú y conocí mucha gente así. Y es una característica, yo creo, que él representa. Pero esto es totalmente normal. Además, estaba encontrando un mundo totalmente dramáticamente distinto por la primera vez. Cuando digo a Washington, eso es totalmente entendible. Ahora, evidentemente, como toda persona que además gobierna un país, quiere lo mejor para su país. Por lo menos alguien que está comenzando una gestión de gobierno. Bueno, ¿cómo percibió ello? Es decir, ¿cómo percibió, Michael, el hecho de las metas que el presidente se ha trazado? ¿Cuáles son sus principales aspiraciones? ¿Qué es lo que él quiere para el Perú? ¿Llegó a conversar sobre ello? Bueno, conversamos en el nivel bastante general. Y creo que básicamente encajaba mucho con su discurso en el ONU, cuando hablaba de un poco inequidad, la brecha entre ricos y pobres, el tema de corrupción. O sea, fueron términos, fueron a ese nivel, digamos. No entramos en mucho, cosas más concretas, específicas. Él, yo no, no, no hubo tiempo realmente para profundizar sobre estos temas. Pero sí planteó sus ideas, sus ideas, su agenda, sus prioridades, que básicamente están alineados de lo que había dicho en la campaña. Sí, lo mencionó y creo que eso fue importante. Ahora, claro, que un presidente o un político como Pedro Castillo, que proviene de la izquierda, que ha sido elegido por un partido de izquierda, que tiene además socios políticos afines, cercanos a La Habana, a Caracas, pues ese recelo que usted describe, quizás se transmita a partir de ello o me equivoco. Es decir, ¿cómo sintió a este presidente de izquierda en el corazón del poder político del mundo? Bueno, yo creo que él, 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 mi impresión del balance de su viaje fue bastante positivo. Yo creo que en Washington, en Nueva York. Hubo mucho interés y curiosidad, nadie lo conoce aquí, y dijo, digamos, las palabras y las cosas que la gente quería escuchar. Claro. Creo, es mi impresión. Yo estaba acompañado con el canciller y el ministro de Salud y el ministro de Economía también. También, entonces, yo creo que reforzaba esos mensajes positivos. Eso es para crear cierta unidad de confianza y tranquilizar algunos sectores, tanto políticos como económicos en Estados Unidos. Pero es un inicio, es un primer paso, creo, que hay que realmente mostrar resultados, hay que desarrollar políticas concretas y coherentes, mostrar capacidad de gestión, eficacia en el gobierno. Y yo creo que por ahí hay interrogantes todavía, ¿no? El asalte de tomas de decisiones, las decisiones que usted señaló sobre el tema de Venezuela y otros temas. Algunas señales contradictorias. Entonces, la gente está pendiente, si ese discurso que escuchó en Washington, en Nueva York, va a ser, digamos, reforzado por decisiones de políticas públicas en Perú y también tener un equipo, un gabinete que están trabajando de manera conjunta para lograr esos objetivos comunes. Eso por ahí todavía no está muy claro. Exacto. Porque lo que se reclama aquí en el Perú y también se percibe desde fuera, como usted bien lo reseña, es la falta de definición del presidente Castillo. Porque justo, mire, el presidente estaba en los Estados Unidos, en Nueva York y en el D.C. y aquí su primer ministro se estaba enfrentando al canciller, con lo cual la falta de definición se ha hecho visible y palpable. Esto, en medio de una crisis política que no ha terminado en el Perú, que se resume en una sola palabra, la polarización. ¿Cómo se conjuga, para bien o para mal, esa falta de definición, esa falta de liderazgo para usted, con la polarización, que encima ahora se le añade esta crisis ministerial? Yo creo que pone en riesgo la gobernabilidad del país, porque el país tiene enfrente enormes problemas y retos, y si no hay un mínimo de convivencia y, digamos, una disposición para trabajar juntos y con objetivos comunes, esto es muy complicado, esto es muy difícil. Entonces, me parece que yo tengo la impresión que realmente el presidente no tiene, es un símbolo de un reclamo de justicia social que es real en Perú, es muy importante en Perú, y creo que yo represente esto. Pero obviamente no tiene experiencia en el plano político, no tiene conocimiento de los temas fundamentales. Eso está bien, reconocer sus limitaciones, pero al mismo tiempo reconocer que hay que sumar gente que sí tengan ese tipo de capacidad y ese tipo de conocimiento, y no solo le atar, o no solo ser su partido. Y ahí yo creo que está el gran desafío en este momento para los siguientes meses, tener un equipo que realmente pueda asumir la agenda que articuló, que expresó el presidente en su viaje al exterior y poner en práctica las ideas que él ha planteado. La falta de definición también, la falta de liderazgo también se hace notoria, por ejemplo, en, por un lado, el ministro de Economía, tratando de convencer a la mayor cantidad de empresarios, diciéndoles en el Perú las puertas están abiertas para la inversión, en el Perú queremos invertir. En el Perú, además, no está en la agenda del gobierno peruano una nueva asamblea constituyente, que evidentemente te desordena todo el panorama y hace, pues, más honda la incertidumbre, por un lado. Y además, Pedro Franke viene de una izquierda moderada. El jefe del partido por el cual el señor Castillo salió elegido le ha llamado a Franke Chicago Boy. Y por otro lado, tenemos al señor Castillo reuniéndose a escondidas, sin una agenda programada, con el dictador Maduro. ¿Eso cómo se percibe afuera? ¿Eso cómo lo percibe el empresario para usted? Bueno, yo creo que las contracciones son insostenibles y tienen que resolver las contracciones porque son tan agudos y generan mucha desconfianza, generan mucho miedo. Y yo creo que a los inversionistas les gustó lo que escuchó del presidente, pero también no son, o sea, obviamente siguen muy de cerca lo que está pasando en Perú. Y las peleas, y las tensiones, y las polarizaciones, y contradicciones. Y creo que difícilmente van a realmente arriesgar una inversión importante en el país mientras no hay condiciones mínimas, digamos, de confianza, de claridad y definición de política pública. Y el único que puede resolver esto es el presidente de la República. Exacto. No hay otro. Entonces, y de pronto, y espero que en los próximos tiempos él empiece. Tal vez este viaje lo ayudó a tener mayor claridad en lo que le toca hacer en este momento. No sé, pero yo creo que escuchó sectores muy importantes. Y si él, mi argumento es si él quiere lograr lo que él dice en su discurso de mayor equidad, inclusión, cerrar la brecha, no se va a poder hacerlo sin inversión, sin crecimiento económico que permite implementar una agenda social robusta. Michael Shifter es presidente de Diálogo Interamericano y ha conversado con nosotros desde Washington DC. Michael, un gusto haber vuelto a encontrarme, aunque sea virtualmente, contigo y será hasta una nueva oportunidad. Ha sido un gusto. Buenas noches. Muchas gracias, también. Muy amable. Que esté muy bien. Hasta la próxima, Michael. Muy bien. A ver, ya el gobierno está partido, ¿no? Lo que se necesita es la voz de un líder, en este caso el presidente, que diga, se acabó, el rumbo es este. Ya las fricciones...